A esta hora el canciller palestino, Riyad Almayki, visita el Palacio de Miraflores. Acaba de culminar la reunión que sostuvo con el Presidente de la República y Carlos Rebete nos trae los detalles de lo que ocurrió durante la tarde de hoy. Carlos, estamos contigo, cuéntanos. Continuamos en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores y a esta hora estamos a la espera de las personalidades que han mantenido una reunión por más de 40 minutos en el despacho número 1 del Palacio de Gobierno y es este encuentro entre el canciller del Estado palestino, Riyad, quien se encuentra en estos momentos con el Presidente de la República Valeriana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quienes ya han terminado este importante encuentro en donde se han discutido los temas relacionados al apoyo entre ambos países. Debemos destacar que parte de la visita que ha realizado el canciller del Estado palestino a nuestro país, tiene el propósito de entregar una carta personalmente al primer mandatario nacional, descrita por el Presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas, donde agradece todo el apoyo de la República Valeriana de Venezuela a la causa palestina, algo que sin duda alguna, bueno, fue discutido durante este encuentro en el despacho número 1 del Palacio de Miraflores. También se pudo tocar el tema relacionado a lo que ha sido la graduación de 18 jóvenes palestinos en nuestro país, de los cuales 14 son médicos integrales comunitarios y 4 ingenieros. Bueno, a esta hora vamos a escuchar palabras del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en compañía del canciller del Estado de Palestina. Bueno, buenas tardes. Saludo a quienes nos ven a través de la televisión y de las redes sociales y a quienes nos escuchan a través de la radio. Ya es viernes 24 de febrero, ¿verdad? Hemos tenido una extraordinaria reunión de trabajo con el canciller de nuestra hermana palestina, amada palestina, hermana palestina, palestina, la cuna de nuestro señor Jesús, la cuna de los profetas. Hemos conversado larga e intensamente de temas de carácter bilateral, de cooperación, de temas de carácter multilateral en el marco del movimiento de países no alineados. Y bueno, le he ratificado todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela a la causa palestina, a la paz y a la independencia de Palestina. Al deseo de vida de este pueblo hermano, pueblo árabe palestino y a la necesidad de seguir apoyando en todos los escenarios internacionales para que haya una negociación efectiva y se respete el derecho de Palestina a tener un Estado, territorio y su independencia. Es una causa del mundo, es un clamor mundial, de punta a punta en nuestra América, en Europa, en África, en Asia y más allá. La causa palestina es un clamor mundial, es una gran causa pendiente, como lo decíamos en la cumbre histórica del movimiento de países no alineados y lo decíamos en Margarita en septiembre pasado. El movimiento de países no alineados decidió por unanimidad poner la causa de la independencia y el derecho al Estado y a la tierra palestina como punto central de la acción de los próximos años. En ese sentido, hemos visto y ratificado lo que es la hoja de ruta que vamos a impulsar en el movimiento de países no alineados. Hay un conjunto de iniciativas que a través de nuestras cancillerías y gobiernos se van a ir dando a conocer, se van a desarrollar aquí en Venezuela, en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, y bueno, en Europa y en otros lugares del mundo. La hoja de ruta, para impulsar lo que ya es una realidad, el diálogo de civilizaciones, el diálogo de religiones, el diálogo de culturas por la paz, por la paz. El encuentro, ir a un proceso de búsqueda de paz sobre la base del encuentro, del respeto, de culturas, religiones, pueblos, historias, regiones. Acabar con la intolerancia que está dando como resultado la persecución contra los pueblos del sur, contra los pueblos pobres del mundo. Lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, en el norte de África, en el Mediterráneo. Estábamos viendo ayer imágenes de la televisión europea sacando el cadáver de 90 compatriotas africanos de origen árabe, musulmán, que fueron recogidos en el Mediterráneo y echados a las costas de Libia. Ayer rescataron a mil, a mil hombres, mujeres y niños en las costas de Europa del Mediterráneo. El año pasado murieron 5 mil seres humanos en ese cementerio de agua que se ha convertido el mar Mediterráneo. Tenemos que ir a un diálogo de civilizaciones, de culturas, a la búsqueda de una cultura de la paz, de la convivencia, que cesen las amenazas contra los pueblos, que cesen las amenazas de guerra, el intervencionismo. Para eso vamos a lanzar, bueno, un gran movimiento, un gran frente por la paz mundial basado en el diálogo de civilizaciones, de culturas, de religiones, desde el movimiento de países no alineados. Con gran fuerza, con gran fuerza. Y con un perfil muy claro de solidaridad con Palestina, la martirizada, la adolorida, la amada, Palestina, la heroica, la grande también. Así que hemos conversado bien a detalle los movimientos sociales, intelectuales, gobiernos del mundo que se van a incorporar a esta gran iniciativa de carácter mundial y debe saber nuestro pueblo que lo que hacemos por el mundo, lo hacemos por nuestra patria. Que vivir y promocionar un mundo de tolerancia, de paz, de convivencia, sin amenazas de intervención ni de guerra, es garantizar también la independencia, la paz, la tranquilidad y el derecho a la vida de nuestro pueblo. También recibí una carta del presidente Mamu Abbas. Cuando recibo esta carta del presidente de Palestina, la recibo a nombre de millones de venezolanos y de venezolanas. Aquí queda grabado en esta carta en la historia el papel que ha jugado Venezuela en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en la resolución y en las resoluciones para proteger el derecho a la paz y a la vida del pueblo palestino. El presidente Mamu Abbas nos agradece el papel valiente, decidido, de las iniciativas que impulsamos y que fueron aprobados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsadas por el gobierno bolivariano que presido. Impulsado por nuestro pueblo en Naciones Unidas. Yo desde aquí le ratifico al presidente Abbas y a todo el pueblo palestino nuestra decidida voluntad de seguir buscando la paz y el derecho a la vida y del apoyo firme y restricto a la causa palestina. Presidente Mamu Abbas, muy pronto nos vamos a ver porque además tengo que informar que hemos pasado revistas a temas de cooperación bilateral y ya están listas la tecnología, la maquinaria y la inversión para instalar junto a Palestina tres fábricas de medicamentos en tres comunidades del país dentro del plan de la gran misión de abastecimiento soberano. Muy pronto, bueno, en la activación ya de la construcción e instalación de estas tres fábricas de medicamentos que vienen a fortalecer la capacidad soberana de nuestro país para resolver este asunto tan delicado afectado por la guerra económica y toda la guerra internacional contra nuestro país ya cuando estemos activando su construcción bueno, estaremos viendo el reverdecer de un proyecto que venimos trabajando en la cooperación bilateral con el pueblo y el Estado de Palestina. Es una buena noticia una inversión por encima de los 220 millones de dólares que vamos a hacer de manera conjunta para el desarrollo de nuestra industria farmacéutica. Así que una reunión de una hora y media más o menos una hora y treinta minutos hemos conversado siempre para nosotros es de un gran agrado compartir con el canciller palestino revisar la historia de lucha de resistencia heroica de nuestros pueblos el pueblo venezolano el pueblo palestino y sentir sentir maravillado esta hora de gloria que nos toca vivir de lucha por las causas más hermosas que hoy tiene la humanidad la causa de Palestina libre y la causa de la Venezuela soberana libre y en paz. Gracias canciller denle un abrazo de mi parte al presidente de Mamu Abbas y muy pronto estaremos juntos nuevamente. Muchas gracias. Bueno de verdad es que después de escuchar al presidente Nicolás Maduro no quedan más palabras de decir estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él ha dicho y me siento de verdad orgulloso de estar aquí de tener ese encuentro orgulloso de que formo parte de ese esfuerzo de mantener esos lazos tan estrechos tan importantes de hermandad entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina. cada vez que vengo aquí siento el amor por Palestina la solidaridad y el apoyo no solamente por parte del presidente Nicolás Maduro de la canciller Delce y Rodríguez sino de todo el pueblo bolivariano de Venezuela yo no he visto no he escuchado algo más en cualquier país del mundo ese reflejo de solidaridad de apoyo a la causa palestina como aquí en la República Bolivariana de Venezuela por eso me siento ese orgullo y quiero seguir trabajando para esa relación tan importante que hemos establecido entre la República Bolivariana de Venezuela y entre el Estado de Palestina el presidente Nicolás Maduro ha hablado de las relaciones bilaterales los acuerdos que hemos firmado y los proyectos futuros que vamos a implementar eso puede ser solamente una parte de lo que se puede hacer entre Venezuela y entre Palestina estaríamos dispuestos a seguir trabajando porque de verdad cuando uno mira a la relación con Venezuela lo que hace Venezuela no solamente por Palestina pero por el mundo interno entonces uno siempre tiene una sola dirección y un solo camino es venir a Caracas hablar con los líderes de la República Bolivariana de Venezuela y sentir ese amor y ese coraje por la causa palestina por todas las causas de todo el mundo señor presidente muchas gracias por su apoyo gracias gracias a ustedes de fuerza seguimos bien gracias pues protocolo por favor continuamos llevando la información en vivo directo desde el Palacio de Miraflores escuchábamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros quien sostuvo una reunión por más de una hora con el canciller del estado de Palestina Riad Malki en donde se tocaron temas importantísimos para el desarrollo de nuestro país y por supuesto la solidaridad expresa de la República Bolivariana de Venezuela a la causa palestina algo que será tratado sin duda alguna dentro del movimiento de los países no alineados como una causa justa durante este año con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios adelante en el momento